Bienvenidos con GDK Adventures a una aventura más Vamos a darle, gracias por andar por acá, gracias por los likes Y... vamos a guardar esto, espera que se juega con esto Ok, vamos a guardar esto por aquí No sé si voy a utilizar otra vez el encendedor Ya me acordé, hay que ir Hay que ir acá, ¿no? Ay, Dios, ¿dónde era? Oh, Mali, oh, Dios mío, que me mueves mucho, Mali Está bien, hija, está bien Ok, vamos a intentar Vamos a intentar encontrar Como les decía ayer No sé, no me acuerdo ya exactamente dónde están los lugares Dónde se ubican las ciertas habitaciones Pero creo que era en esta Sí, es en esta Entonces yo empujo este para allá Sí Y aquí me va a decir Oh, no veo nada, está muy oscuro Yo agarro Puso Pues no Pues no Creí que aquí se usaba el encendedor Son planetas, lunas, platos Ah, claro, claro, claro Una vela Y aquí sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí debería dejarme Ahora sí Claro Cartuchos No, no quiero cartuchos Dame Dame las llaves Dame las llaves Es que no sé a dónde ir Déjame pasar Ok La vela está encendida Sí, yo lo hice Bueno Ay, oh, my, Dios mío Oh, my, Dios mío O sea, eso de ahí arriba Me mosqueé un poquito Pero vale Vamos a ver ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Ya es Creo que el encendedor Ahora sí Ya me lo acabé No tengo esta llave Que es el casco, ¿no? Escudo Tengo De hecho ya no tengo llaves Ya no tengo llaves Necesito hacer algunos puzles Me falta un puzle Pero cuál O sea, me falta una pieza Allá dijimos que ya no había nada ¿Verdad? Y de este lado no hay otra puerta Ajá ¿Y hay algo? No, no hay nada Ok ¿A dónde? ¿A dónde habrá que ir? De este lado Aquí tiene la estatua Ese reloj Ese reloj Para mí Que algo Algo tiene Ese reloj ¿Sí? Ah, me traía ¡Ay, cabrón! Ya, 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 ya Ni modo, ya, ni modo Ya, ni modo, ya, ni modo Vamos, vamos Ok, ok Aquí me tienes que dejar Cerrado con casco Me falta la llave del casco Y del escudo Y aquí Un código Un código Un código Un código Tengo que matar esos tres Tengo balas para matarlos No traigo el cuchillo ¿Esto a dónde me lleva? Aquí Y que también hay zombies ¿Verdad? Vamos por aquí Vamos por aquí Es cosa de acordarse Dónde están los zombies Nada más No era aquí, ¿verdad? Era ahí derecho Ahora sí Me voy para acá Me meto aquí Y aquí estaba la escopeta ¿Cierto? No Aquí necesito la piedra roja Que no he encontrado La piedra roja De verdad Pareciera que no Pero está Está largo el juego Aquí encontré Para que hubiera una puerta secreta Ahí, ¿no? Estaría padre No creas que no Si es cansado De pronto No atinarle A lo que quieres Entonces un poco La frustración Cansa un poco Cansa un poco A ver aquí Regreso con el negro este O minoso O minoso Cerrado desde adentro No he accedido a esa zona Esta es la zona del piano Según yo Tiene salida ¿Verdad? No, no tiene salida ¿Podría empujar este para allá? No se puede Es que no hay Acá no hay nada que hacer Me atoro con los banquitos No O sea, tengo Tengo la partitura ¿Sabes qué no hice? ¿Sabes qué no hice? No le di Usar a la partitura Interactó con el piano Como si se fuera a activar Solito esto ¡Ay, no es cierto! ¡Qué poca, huevón! ¡Qué poca! Va a ser muy abierto ¿No? Ya estoy en amarillo Otra vez Este Vamos a agarrar la partitura La azul quita estados Pero es que yo no he visto Que me envenenen Carambas Ya la regué Vale, ni tanto ¿Era aquí enfrente? Sí, ¿verdad? Ajá Luego es para acá Y a poco a poco Me los voy aprendiendo Nos ponemos aquí Le agarramos la partitura Y le ponemos Pues no Sí Por desgracia Chris no sabe leer partituras It's me, Chris It's me, Chris Is that you, Rebecca? ¿Eres tú, Rebecca? Sí, no, eso dijo Ah, it's the Moonlight Sonata It's the Moonlight Sonata Está un poco desafinadísimo el piano, ¿no? O tal vez le quitaron notas para O le cambiaron notas Para lo del copyright Puede ser No hay bronca Ya sabremos Al rato nos va a caer el copyright Wait, what is that? My interpretation is off a little Chris, may I practice for a while? ¿Quieres que Rebecca pacique? Sí Just relax and play All right Le dijo sí Le dijo sí Just relax and play Ok, entonces Yo Tal vez Ah, mira Ya le está saliendo Ya le está saliendo mejor Estaba tocando el primer movimiento Que es este Sabía que ahí había una puerta Se veía como Movido eso Este Sí, es horrible Es horrible no poder tocar No puedo tocar el violín Sí, sabía ¿Quieres coger esto? Sí Ah, por eso necesitaba el emblema Vale, vale Y aquí Y aquí utilizamos el de madera Y se vuelve a abrir Ahora me debes una Simón Pagado Listo Ajá, pero ¿para qué chingados Quiero el emblema de oro, güey? A ver, no Me digas No me digas Voy a Voy a Investigar Y ahora ponemos el de oro aquí Ah, déjame pasar Sabía que de algo servía ese pinche reloj Lo sabía Bueno, no, no, no lo sabía, ¿verdad? Pero La llave Es la del escudo Es la del escudo Puta, güey, ahora para acordarme Dónde están las pinches puertas de escudo Creo que esa era de casco Pero vamos ¿No era aquí? No, 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 no Ahí sí O sea Las Las ubicaciones Se me olvidan terriblemente Y a mí va a regresar No, aquí necesito La gema roja Sí Tengo muy mala memoria Muy mala memoria Entonces No, no, no Aquí no es Por aquí Ah, ya No, mames, güey Gasté una bala Siempre me pasa ¿Sabes? Siempre me pasa Y era esa Era esa Me equivoqué otra vez Ya Ah, sí me agarró No Es del casco No Voy Voy por la escopeta ¿Ya llegó Rebeca acá otra vez? Ok Vamos por la escopeta ¿Cómo estoy de salud? Estoy bien Ay, 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 ay ¿Ya ves? No, no Espérate No me spoilees Déjame descubrirlo Por favor Por favor Espérate No, no, no No era por acá Era por aquí Facilito Papi No había otro No había otro aquí Yo recuerdo Que aquí había otro No es spoiler Sí, porque me estás diciendo A dónde tengo que ir Huevo Que es spoiler Wey A ver No, es que realmente No sé ni quién es Richard Wey Esta cosa de aquí Es Richard Ya no puedo interactuar con él También los controles Me están doliendo las manos Pero Pero sí se puede No, verdad Aquí no creo No, esto ya lo hice Sí, de aquí fue donde Donde dije Ah, maldición Probaré el escudo por todos lados Este, aquí Ah, no Ah, mira Solo abre una Solo abre una La porquería esta Tontería Vale A ver Libros y trastos Nada útil Ay, no chingues No, güey ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me hago bolita y lloro? No, estoy Estoy atrapado Ah, esta me envenena Ah, esta me envenena Ah, ya estoy en rojo Güey, y no traje curas Eso, eso, eso No me lo spoileaste, güey Te rifaste Te rifaste Estoy atrapadísimo Y no puedo Ni apuntarle Ya se fue Me pongo bien nervioso No mames Vale Ahora estoy envenenado Necesito Necesito Este Oye Está muy cabrón Porque Bueno, yo que no sé jugar Ahí está la perra luna Ahora necesito Una planta azul La planta azul Es la que quita el veneno ¿No? Joder No voy a llegar Sí, ¿no? Ya no puedo hacer nada más Es el agujero Del que salió La serpiente grande Muchas descripciones De pronto Así es así De no Vale Pues ya No hay nada más aquí Ya tenemos la luna Ahora sí Hay que recordar Para dónde Diablo será la luna ¿Estoy Poisonado? ¡Dame Serum! Ah No, dije Dime ¡Perdí! O sea Ni siquiera me dio tiempo De salir de aquí Chris X Han escapado De la mansión ¿Dónde? ¿Qué? 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 ¿Ya viste que estaban mal Esos subtítulos ¿Es eso tú, Rebecca? Chris, ¿me está bien? Sí ¿Qué pasó? Así sí Me gusta Gracias por la ayuda Ya, se la ganó La flaca, güey Se la ganó A ver Ok, ok, ok El lighter No sé si seguirlo llevando Pero Ah, mira Ya me curó Déjame llevar otra cura Puedo una de estas Y Eh Vamos a Ah, vamos a guardar Vamos a guardar Ya Ahora sí No fue el mejor Enfrentamiento De mi vida Pero Está bien Me agarro así Como ¿Qué pedo? ¿Dónde corro? Y luego me rodeó Ya no podía salir de ahí No, para intentar Quitearla acá Chévere Sí, sí, sí Estoy relajando Porque sí Me estresó mucho La serpiente Creí que ya estaba perdido Como no me dejó salir de ahí Creí que ya me iba a morir Y como dispara tan lento esto Estoy acostumbrado a esquivar Esquivar No, brincar Y irte para atrás Así Pero 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 sí Pero sí Sí, sí Me gusta mucho Cómo Cómo la llevan Estos juegos clásicos Tengo que enderezar la cámara Güey El pedo Es que En las piezas que componen Donde la La pongo Ya no Ya no se pueden girar más Entonces la cámara Está chuequita Está así Y por eso es que de pronto Me veo como Así Pero no, no hay forma Sería cambiarle el soporte Pero de dónde Cómo Y pues ya se chingó Mi CPU tiene una ventana De acrílico Y el soporte de la cámara Es de chupón Esos que se pegan Entonces Pues ya mi La ventana de mi CPU Ya tiene unos círculos Ahí marcados De que es donde se pega La cámara Vale, vamos a continuar La tinta Tengo solo un espacio La bronca La bronca es si me salen Cartuchos Ya no Voy a dejar el encendedor Y vamos a llevar Esto ¿Dónde era? El pasillo De metal El pasillo De metal Creo que si era para acá ¿Verdad? La puerta de la izquierda Pero aquí no hay puerta A la izquierda Aquí no hay puerta A la izquierda No, ¿verdad? Creo que no Aquí va el ojo Es que no me estoy Me intento acordar Pero Pero no me acuerdo Era abajo ¿No? Si era abajo Si era abajo A ver Ah, ¿no era por aquí? No, no ¿Sí? No, no era aquí Ahí me falta entrar A una habitación Que no tengo la llave Acá No, creo que acá Ya terminé ¿No? Sí, acá ya terminé Acá ya terminé De hecho andaba buscando Por acá Recuerdo que es como Una puerta metálica Esa Esa Parecido Pero no Era en un pasillo De estos Aquí No Aquí Aquí Vale Y aquí Colocamos La luna Se ponen solitos A huevo Yo rompiéndome la cabeza Viendo para ¿Dónde es el? Una manivela Ok Hierbas azules Hierbas azules Algo me dice Que nos vamos a enfrentar Con Con cosas Que tiran Veneno El cuco Y no me deje agarrarla Porque es más A la izquierda ¿No? Manivela Ahora sí Vamos para acá Espérate Porque me desequipé Había plantas Voy a tener que agarrar plantas Y llevarlas O las dejo aquí Ok Ok a ver Vamos a combinar Esta con esta Y este Con este Creo que solo se pueden combinar dos ¿Verdad? No Estoy muertísimo Ok Ok Estoy bien Estoy bien Estoy bien Está bien Ahí Nos liberamos de un espacio Entonces Hay que matar a uno Y correr ¿Qué? ¿No se murió de uno? No No es cierto 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 Somos amigos Ya recargó No sé si matarlos No sé si matarlos Creo que Voy a gastar balas A lo tonto Así que Vámonos Bueno Más Más balas ¿No? Vámonos por aquí Vámonos por acá Rápido 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 Ok No puedo pasar por aquí Para esto es la manivela ¿Verdad? Caramba Para esto va a ser la manivela Huevo Huevo Ui Ui Peor Es video Full HD 4K Megavision Ok El agua estaba haciéndose Hacia el otro lado Tal vez Tal vez Debí de ir al otro lado ¿Verdad? Creo que debí de ir Al otro lado Primero Ay Ay Oh my gosh Oh my gosh Oh fuck Oh fuck Debí de haber ido Al otro lado Primero Huey ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Diablos No Me dejé algo Segurísimo Me dejé algo No No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Somos amigos Somos amiguis Batería La batería La batería Ya me morí 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 Salí de ahí ¿Verdad? Estoy bien Rápido 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 Agárralos Agárralos El otro El otro El otro Rápido 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 Ok Ahora gira para acá Y corre para acá Corre 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 Ahora para allá Derecho 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 Ahora para acá Ahora para allá Ahora para allá Uh Uh Bien Bien, esa gárgola hay que moverla Estoy segurísimo que hay que moverla Vale, podemos hacer una cura aquí Sí, podríamos hacer esto Ah, no, pero es con la roja, ¿no? ¿Será? Vamos a agarrarla de una vez Y vamos a esperar La gárgola hay que moverla Vale Creo que estaría bien guardar la partida aquí abajo No lo sé No lo sé La mañana está llena de agua turbia ¿Quieres vaciarla? Sí Se le digo que no Simplemente no luteo lo que hay ahí adentro Ok, la vacías Una llave Llave S-Control Sí Un inodoro cuadrado No, no es un inodoro ¿Qué será? Un lavamanos Tenía un chingo de balas, weón Se acaban bien rápido Es que también yo disparo bien a los onzos Llave de escritorio Necesitamos Aquí hay un librito Libro rojo Sí Ok Hay una llave en la taza Ok, vamos a volver Aquí, ¿no? La música No, aquí es el baño Es aquí Vamos a dejar todo Y ya veré después Dónde se ocupa Este 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 Es más El juego es mucho más largo De lo que recuerdo Mucho, mucho más largo De lo que recuerdo Vale, y ahora sí Venimos aquí Agarramos La llave de la taza ¿Por qué no rompe? ¿Por qué no la agarra? Ahí Sí Y abrimos este escritorio Sí Bien Veinte más Y ahora aquí No tiene nada especial Vale Bien Ahora venimos para acá No, suéltame Tengo que volver a subir Me falta la llave de casco Está cerrado Ah, ok Listo, un código Ahí tengo la llave del código También Está cerrado Habitación 3 Ok Aquí hay una puerta grande Una llave Llave Garita Ahí hay algo ¿Ya viste? ¿Ya viste? CMP Bien Es por acá, ¿no? Otra gárgola La habitación 2 Y más plantas Podemos agarrar 2 De hecho, las 3 De hecho, las 3 Y podría regresarme Y guardarlas, ¿no? ¿Qué onda, Capi? Pues bien, bien Yo creo que Más que sustos Es un poquísimo No sé si combinarlas Combinar verdes Solo verdes Es mala idea Supongo, ¿no? Vamos A llevar esto No está lejos Está en corto Aquí técnicamente Es Que no tengo que pasar Sobre los hoyos ¿Verdad? Pero no me hace Al parecer No me hace daño Ok, a ver Yo creo que Dejo esto Es que no sé Ahí vamos Ahí vamos Ahí están varios Pues sí Es que tengo que Así como que Sustos, sustos Que dejen miedo No Son screamers A mí los screamers No me gustan mucho Porque Simplemente Te asustan en ese instante Por ejemplo Ahorita la serpiente O la La cosa que me está jalando A través del hoyo ese Ya 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 no Ya no sorprende Ya sé que De pronto Lo va a volver a hacer Y lo va a volver a hacer Bueno Y solo se usa para esto Y ya que lo abrí Ya la tiramos A la música ¿Eh? ¡Uy! 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 Vale Cartuchos de pistola Nada especial Por balas de pistola Mapa 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 Muy bien Otro escritorio cerrado Informe Sobre la planta 42 Es el El siguiente enemigo Oye Pero no encontré Un informe Sobre la serpiente ¿O sí? Han pasado cuatro días Desde el accidente Y la planta del punto 42 Está creciendo De manera inaudita El virus Tyrant La ha infectado De manera diferente A las otras De forma Que muestra Una forma única Además de su tamaño Viendo cómo se comportó Es difícil determinar El tipo de planta Que era originalmente La planta 42 Recolecta Alimento De dos maneras La primera La primera es Mediante las raíces Que llegan Hasta el sótano Justo después Del accidente Un científico Se volvió loco Y rompió El tanque de agua Del sótano Ahora está lleno De agua Es evidente Que ciertos Productos químicos Se mezclaron En el agua Y posiblemente Provocaron El increíble crecimiento De la planta 42 Otra parte De la planta 42 Ha crecido Por los conductos De ventilación Y pende Del techo De la primera planta Esta parte De la planta Tiene zarcillos Y bulbos Que usa Como método Secundario Para preocuparse Para procurarse Los nutrientes Necesarios Cuando nota Movimiento La planta 42 Lanza sus zarcillos Sobre su presa Y la inmoviliza Entonces Succiona La sangre De su víctima Mediante Las ventosas De la parte Posterior De los zarcillos También parece Tener cierta Inteligencia Se le ha visto Usar zarcillos Para cerrar puertas Al capturar Una presa O cuando Entra en estado De reposo Para evitar Ataques Del exterior Varios miembros Del personal Ya han caído Víctimas De ella 21 de mayo Del 98 Henry Sartor El boceto De la garita Si No se que es Garita Pero vale Entonces Ya tenemos Otra parte Del mapa Sótano 1 Ok Este fue El mapa Que agarre Arriba Que yo decía Pero ya tengo Mapa De la primer Planta Es ese Y la garita Que es el sótano Es este Fíjate que Lo que nunca me gustó De estos juegos De la play 1 Oh Fuck Oh Fuck Bajo de una O me espero Vamos a Terminar de Explorar acá Ya no puedo Explorar más Para que es la gárgola La gárgola De la primer Del primer pasillo O es este El pasillo No Si es del primer pasillo Para que se ocupa Mira De cualquier forma Me agarra Ya viste No he ido A esa puerta Roja Esta gárgola Esta gárgola Para que Se ocupa A ver Si me da el éxito AC Si 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 ForeverGamer20, hola, bienvenido. ¿Qué es eso? Bueno, sí sé, es una talántula. Oh, 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 no me dejan moverme, no me dejan moverme. ¿Se puede combinar con esto? Oh, arañitas, 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 arañitas. A ver, aguanta. Estoy más o menos. Oh, caramba. El bar. Nunca latinaba así, huevo, eh. Está roto. Una diana para dardos. La bola 3. No, porque la 2 es amarilla, ¿no? Parece el dial de un reloj, es una especie de código. Sí, ya sé. Sí, lo vi. Dije, ah, ok. Son las... Son las... Las 9, ¿no? 9... 9, 5, 9, 3. 9, 3. La bola 9. Y esta es la... Esta es la 8. La 6. Oye, pero las... Oye, pero las... Ya, me callo, ya me voy. Hace eones, no juego billar, entonces ahorita estoy... No me acuerdo. Y mi cabeza estaba pensando, huevo, de sí, 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 sí. Ese no es el color de la bola. Vale. Ah, oh. Ok. Bueno, no agarré la planta azul. No sé si llevarme la pistola. Me estoy matando muchos bichos, huevo. Siento que estoy gastando excesivamente balas. No me traje cura, ¿sabes? Debí traerme cura. Y si me matan... No, si me matan voy a estar jodido. Espérate. Ahí voy otra vez. Sí, 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 sí. Que aquí no hay. Vale, entonces vamos a llevarnos cura. Ya viste, sí me hace daño, cabrón. Sí me hace daño. Este... Uso esto. Me llevo... Es que no sé qué me llevo. Ah, mira. No debí de usar el spray. Creo que ahí tengo otro. Oye, es que no pensé en eso. ¿Le podré poner dos? No. Vale. Ya me voy así, ¿no? Eh, ah... Ok. Me quedan dos tintas, huevo. Arriba dejé... Ahí creo que hay un stack de dos tintas. La madre, huevo. Me caga que me pase eso. Ya tengo... Un chingo de saves. Ok. Vale. Ahora sí, vámonos. Tengo... Para guardar una vez. Nada más. Me agarra... Me agarra aunque no quiera, huevo. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que poner ahí... La gárgola... Para poder pasar sin que te pegue, ¿verdad? Es que no me acuerdo dónde era. No, aquí es la habitación tres, ¿verdad? Y no tengo ahí la llave de la habitación tres. Ni el código de ahí. Entonces... Nos metemos aquí. Necesitamos esa llave también. Empujamos este. Y nos metemos aquí. Ahí te voy, San Pedro. La música es fenomenal, viejo. Fenomenal, de verdad. Vale. Una caja. Otra... Se puede... Se pueden empujar. Tengo miedo, güey. Tengo mucho, mucho miedo. Yo creo que voy a poner la caja... Voy a correr. Ok, ok, ok. Juego de las cajas. Ah, ok. Tengo que aventar las cajas para allá, supongo. Para poder cruzar. Simón. Simón. A ver. Y para poder cruzar hay que poner la otra, ¿verdad? Que lo que tengo que hacer es empujarla para allá. De aquí salieron los jueguitos para el celular de empujar cajas, ¿ya? ¡Empújala! Y la música le da una ambientación muy buena. Lo que no estoy seguro es si esta música es la música original del juego. Porque... Si llegué a... Si alcancé a leer que... Que estos mods... Estos mods de español... De... Cambio de idioma y de audio HD... Cambiaban... Cambiaban algunas canciones. Ok. ¿Cuánto espacio tengo? Tengo espacio para llevarme las dos. No, me voy a llevar una... Y cualquier cosa me regreso y me llevo la otra, ¿no? Me llevo las dos. Y yo creo que las voy a combinar de una vez. No, pendejísimo. Le piqué dos veces al botón. ¡Córrele, córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! Algo se está moviendo en el agua. Yo lo sé. ¡No, mames! ¡Son tiburones! ¡Son tiburones, güey! Y no traigo arma. Sí traigo la pistola. Sala de control. ¡No! ¡No, no, no! ¡Armas! No hay cerradura. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me va a morder! ¡Ah! ¡Me va a morder! ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡La cagué, la cagué! ¡Pinches controles, güey! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Hace poco daño! ¡Hace poquito daño! ¡Ah! A ese estrés me refería. Ok. Este... Una pregunta. ¿Vale la pena jugar el lado de Jill? ¿O simplemente es cambio de skin y dificultad? Sí. Me tengo que regresar. Arriba... Arriba hay un... ¡Polile, güey! ¡Polile! Arriba hay un escritorio con... Con llave. ¡Hace esto! ¡Hace esto! ¡No! Este es otro lugar. ¡No, no, no! ¡Es el mismo, mira! ¡Es el mismo! Sí, ¿viste? Que es el mismo. Aquí, ¿no? ¡No! Creo que me faltó agarrar algo, ¿sabes? Creo que me faltó agarrar algo. No importa por dónde... Por dónde pases, siempre te agarra. No, no era este. Este ya lo... Este ya lo abrí. Era en la puerta roja. ¿No? ¿O sí? ¡Oh! No puedo llevar más. Déjame pasar. ¿Dónde... ¿Dónde era el... Cajón cerrado? Aquí, ¿no? Aquí. ¡Balas! Algo me faltó recoger abajo. Voy a poner la gárgola aquí en medio, weón. A ver si puedo pasar. Aquí. Para que deje de estar mamando a este cabrón. Y me llevo el libro rojo, ¿verdad? De una vez. Por cualquier cosa. Y me llevo el libro rojo, ¿verdad? ¡Bien! Gracias por ver el video. Sí, ya sé. Vale. Sí, ya sé. ¡Babosada, güeva! ¡Se regresó la pinche estatua! Vale. ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! No es cierto. ¿Viste dónde salió el desgraciado? ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! ¡Babosada, güeva! ¡Oh, oh! Nada especial. Hay una palanca. ¿Quieres empujarla? ¡Sí! ¡Baja el nivel del agua! ¡Bien! Sí. Se ha oído algo en la habitación de al lado. ¡Ay, sí, perro! ¿Dónde estás, puto? Va a ir saltando hacia mí, ¿verdad? Va a ir saltando hacia mí el desgraciado, ¿verdad? Balas, muchas balas Más balas Son catorce también Creo que debería de ir por la escopeta ahora Todo está mojado, no sirve Sí, es la llave tres Segurísimo que es la llave tres Muy bien Ahora, ya, ¿no? Ya fue todo Acá no había nada que hacer, ¿o sí? Ah, claro La plantita Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Este... Creo que sí seguía corriendo Para acá Luego para acá Ja, ja, ja Tiburón Sí, uh, ah Aquí sigue habiendo agua Vale, ya tenemos la llave De la habitación número tres Vamos a dejar esto Y vamos a agarrar la escopeta Porque Para mí que ya nos vamos a enfrentar A la pinche planta, hueón Y créeme que con el encendedor Sería suficiente Pero... Es un Resident Evil No va a ser suficiente un encendedor ¿Qué hay aquí? La habitación número tres Pero primero déjame, voy A... Arreglar mi inventario ¿En serio no me dan más espacio para inventario? ¡Ey! Ya no me molesta Desde un principio debí de hacer eso Y lo iba a hacer Pero se me olvidaba, ¿sabes? Es que no sé si traerme la escopeta No, vámonos Cartuchos Cuchillo Ok Vale Venga, 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 venga Y te digo que no hemos visto No nos hemos atopado a Wesker y a Jill Ni una sola vez Ni una El baño 1, 2, 3, 4, 5 Uf, 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 uf Ah, ya, ya se murió Seis Seis Y recuperé Y me dan quince Recuperé nueve Muy bien, no hay nada en especial No hay nada en especial en el lavabo Nada en especial El polvo se acumula El polvo se acumula dentro de la toalla Está sucia Bueno, entré por nueve balas Otro escritorio cerrado Ok, esto es una puerta Ok, esto es una puerta Una entrada Una fila de libros rojos Hay un libro Hay un libro blanco ¿Te lo llevas? Sí Informe Vyolt Como dije en el último informe Hay rasgos comunes en las células de la planta infectada por el virus T También hemos descubierto otro hecho interesante Experimentando Hay un elemento que destruye rápidamente esas células de la planta en el UMB número 16 Que es uno de los productos UMB que usamos para aquel experimento A este UMB 16 lo llamamos Vyolt De acuerdo con nuestros cálculos Si se aplica directamente a la raíz Destruye la planta 42 en menos de 5 segundos Para crear Vyolt Hay que pesclar varios productos de la serie UMB Pero los productos pueden crear gas venenoso para el cuerpo humano Hay que extremar precauciones al manejar estos productos A continuación tiene los tipos de productos UMB Y una breve descripción de sus propiedades Lo voy a anotar wey No, no Volvemos a leer esto Número 2 Rojo Número 3 Púrpura Número 4 Verde Rojo Púrpura Verde Número 6 Amarillo Número 7 Blanco Número 3 Azul Olor Estimulante Vyolt UMB 16 Marrón Vale Informe Vyolt Ahora falta un libro No tuve que empujarlo No tuve que empujarlo No valimos madre wey Número 4 No tuve que empujarse Número 5 Gracias por ver el video.